¡Suscríbete al canal! ¿No corriste ya bastante por hoy? ¡Claro que no! ¡Míralos! Mi entrenamiento no fue ni la mitad del de Jet Nitro. El entrenamiento es individual, no te puedes comparar. Además, no sirve correr y correr sin salir del lugar. Tú no sabes para qué sirve el entrenamiento, ¿eh? ¡Explícaselo! Ah, ¿ahora quieres comparar el entrenamiento de Lola con el tuyo y el de Jet Nitro? ¡Pero mírala! ¡Ah! Ico, cada uno de ustedes, Bitsipers, tiene sus particularidades. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la mía? Ah, la tuya es... Todos vengan siempre a participar, que nuestra carrera ya va a comenzar. Con un gran esfuerzo y concentración, energía y a buscar la mejor información. Y en este viaje vamos a aprender, que en la nube todo puede suceder. Todos muy atentos a la marcación. ¡Quiero un like, sí! Y ya veremos quién es el campeón. Ico, Bitsip, tubiru-tup, Ico, Bitsip-tip-tip. ¡Vamos todos! ¡Un, dos, tres, vayamos! ¿Quién gana, dinosaurios o ninjas? ¿Ah? Ah... Dex, ¿qué pregunta es esa? Eh, u... ¡Atención, todos los Bitsipers! ¿Preparados para la investigación de hoy? Porque hoy tendremos... ¿Qué caras son esas, Bitsipers? Esa investigación es muy loca, jefa. ¿Cómo que quién gana? ¿Acaso quiso decir a quién le gusta la lasaña? ¡Bitsipers! Ustedes no están aquí para cuestionar las dudas de nuestros usuarios. Aunque estas no tengan ningún sentido. ¡Así que prepárense para la carrera! ¡Esta es la investigación más genial que te ha tocado! Dos asuntos que desconozco completamente. Ninjas y dinosaurios. ¿Por dónde empezamos? Bueno, debe ser más fácil conversar con ninjas. Ellos tienen dientes menos afilados y no son gigantes. Son como de nuestra altura. ¡Nos llegan aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Y los ninjas? Estamos en el Japón feudal. Ellos deberían estar aquí. ¡Ey, ninjas! Es extraño. Está vacío. No se le puede dar like. Debe ser feriado y están descansando. Los feriados son maravillosos. Yo les doy like. Espero que los dinosaurios sean más sociables. ¡Ese animal casi me atrapa! Son muchos dientes para mi gusto. Es un espinosaurio. Vivió hace unos 95 millones de años. Podía medir 15 metros y pesar 6 toneladas. ¡Guau! ¿Y a cuántos ninjas equivale? No sé. ¿Todos? Entonces tenemos la respuesta, ¿no? Pobres ninjas, vámonos. Kelly, espera. No hay ningún apuro. Pero ya tienes la respuesta. Vamos a confirmarlo. No podemos quedarnos con la primera respuesta y entregarla. ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué gallina tan fea! ¡Todo pintado! No es una gallina, Kelly. Es un dinosaurio. ¡Mentira! ¡Ay! ¡Qué pequeño es! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey, Kelly! Ese es un microraptor. Él sabe que es pequeño. No lo tienes que humillar. Los ninjas harían de ese microraptor un puré de dinosaurio. Hijo, ahora ofendiste al pequeño. Él tiene sentimientos. ¡Qué mala eres! Hay que preguntarle a un especialista. Aquí hay alguna emergencia paleontológica. ¿Pale qué? Paleontología es la ciencia que estudia las formas de vida que existieron en el pasado de la Tierra, como los dinosaurios. Entonces, estamos aquí intentando entender sobre los dinosaurios, pero... Muy bien, investigadora. Veo que ustedes encontraron al espinosaurio y al microraptor. Esos dos seguramente no se encontraron en la vida real, pues no vivieron en el mismo periodo. Entonces, ¡qué suerte para ti! Ahora vamos a hablar sobre dinosaurios. Los dinosaurios dominaron nuestro planeta por 165 millones de años. Para que tengan una idea, los humanos existen hace 200.000. Por eso hay tantas especies de dinos. Existen cientos ya conocidas y otras están siendo descubiertas mientras estamos hablando. Hoy se sabe que los pájaros son descendientes de los dinosaurios. Eso cambió bastante la manera en cómo los vemos. Muchos de ellos debieron tener colores vibrantes. ¡Ay! 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 ¡Ay, ayuda! ¡Un dinosaurio volador! ¡Me atrapó! No exactamente, Manola, que adora. Los pterosaurios no son dinosaurios. Eran reptiles voladores que pertenecían a otro grupo de animales. No son ni parientes. ¿Qué? ¿No eres un dinosaurio? No te voy a dar like. Todo bien. Muy bien. Entendemos. Pero la pregunta es, ¿los dinosaurios les ganan a los ninjas? ¿Ninjas? No existen estudios concretos en esa área, pero si me arriesgara, diría que... ¡Claro que los dinosaurios ganan! ¡Una linda estrella! Pero afilada y llena de puntas. ¡Ay! ¡Le doy like! Pero ¿quién habrá perdido esta estrella? ¿Qué dijo? ¿Perdiste una estrella? Yo la seguí. ¡Qué discreto! ¡Ah! ¡Ya entendí! Tu colección hace estrellas. ¡Qué lindo! ¿Quién nos gana ahora, eh? Hay muchos más como él. ¿Ah, sí? ¡Ey! ¡Eso es trampa! Usted acaba de decir que los pterosaurios no son dinosaurios. Creí que no estabas prestando atención. ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Oigan! ¡Basta ya! ¡Ella nos llamó perdedores! ¡El duda de mis pequeños! Escuchen. No quiero pelea. Quiero información. ¡Qué fraude! Yo quería ver pelea. Si los ninjas creen que ganan, ¿por qué no se muestran en lugar de estarse escondiendo? Disculpa, es la costumbre. Los ninjas éramos mercenarios especializados en espionaje, infiltración, sabotaje y disfraces. Nos hicimos famosos en el cine gracias a las elegantes ropas negras, pero no nos vestíamos así todo el tiempo. En verdad, éramos especialistas en escondernos en cualquier lugar, entre personas comunes. Los ninjas surgimos en el Japón del siglo XIV y desaparecimos alrededor del siglo XVIII. Éramos maestros con muchas armas, en especial las más fáciles de esconder, como la Kusari Gama, que podía ser construida con herramientas que cualquier hacendado tenía. Y eso también incluye la shuriken que tú llamaste Linda Estrella. ¡Pero es un arma mortal! Querido ninja, si no quieres que nadie llame Linda Estrella a tu arma mortal, ¡no las uses como arma mortal! ¿Fui clara? Pero ustedes no tenían superpoderes mágicos o algo así. Muchachos, ¿tenemos superpoderes? ¿Invisibilidad? ¡Guau! No, querida, todo eso es leyenda. Solo éramos muy buenos en lo que hacíamos. Es que tú no tienes talento. Ellos son discretos. ¿Qué pasa? ¿No vamos a volver? Tu cipola ya está llena. Tengo mucha información buena, pero no tengo una respuesta. ¿Quién gana al final? ¡Ah! Tú no quisiste verlos pelear. Hacer que peleen no es la solución. ¡Pero es la respuesta! ¿Quién dijo que es la respuesta? ¡Lola! ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy dando mi respuesta. No entiendo nada. No creo que esa respuesta importe como ¿Quién gana? Ah, alguien tiene que ganar, ¿no? No, ellos tienen que vivir en paz. Al final, ¿qué motivo tienen para pelear? Oigan, esa comparación es... ¡absurda! Ah, otra investigación sobre dinosaurios, ¿en serio? Otra pregunta, misma investigación. Pero antes... ¡Puedes venir! Sé que estás aquí. Ah, perdón. Me encanta seguir a las personas. Quiero saber lo siguiente. Ninjas y dinosaurios, ¿esa comparación es posible? Los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, mucho antes de que cualquier ninja apareciera. Nosotros los ninjas éramos mercenarios. Luchábamos para proteger a nuestros jefes de sus enemigos. Y díganme, ¿los dinosaurios tenían enemigos en el Japón feudal? ¡Claro que no! Ya se habían extinguido. Y no habían ninjas hace 66 millones de años. A no ser que usáramos nuestra magia para viajar en el tiempo. ¿Ah? ¡Claro que no! No tenemos poderes mágicos. ¡Tarán! Gracias a todos, pero ahora tengo que desaparecer. ¡Yo te ayudo! Ah, ah... Mmm... Gracias. ¿Ves? Tú no tienes talento. ¡Atentos todos! Nuestro like va para... ¿Será para Jet Nitro? ¿Chuko? ¿O será que el like está en la segunda página? ¿Qué está sucediendo? El usuario está indeciso. ¿Quién obtendrá el like? ¡Ah! ¡Gané! ¡Woohoo! ¿Cómo es eso? ¿Qué respuesta fue esa? Nuestra gran vencedora Ico logró explicar que esa comparación es absurda. ¿Ninjas y dinosaurios? ¡Ugh! ¡Qué locura! Creí que eran los ninjas. Ellos entrenaban muy, muy duro. ¡Woohoo! Yo arriesgué con pterosaurios, pero aparentemente ellos ni son dinosaurios. Ico no improvisó nada. Ella investigó. ¿Quieres decir que si la pregunta no tiene respuesta, no la respondemos? No fue eso lo que dije. Ico respondió. Basada en información, a diferencia de ustedes. Da trabajo, pero vale la pena. Y tú puedes salir de ahí. ¿Vienes buscando pelea? ¡Ay, no! Me gusta seguir a las personas. ¿Alguien puede llevarse a ese ninja de nuevo al Japón feudal? ¡Ay, sí! Pues ni para atraparme tienes talento. ¡Ay, ay! ¡No tienes talento para nada! ¡Ay, no tienes talento para nada!